Muchísimas gracias, amado Francis, y a toda la gente que está con nosotros en el día de hoy. Precisamente, pues hace unos minutos nuestro compañero Francis hablaba de la situación que están enfrentando los empleados del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís con el tema de la seguridad social y los meses que tienen sin poder obtener este servicio básico elemental, que es la garantía de estar afiliados a la TCS, a tener su seguro médico, y a todo lo que implica estar en la seguridad social, que es obligatoriedad de toda empresa pública o privada con sus empleados. Esta situación tiene meses. En el día de ayer hubo una manifestación o piquete que veíamos ahí en pantalla. El señor Siquio Enesquedela Rosa ha hecho referimientos de que no han podido hacer el pago por un tranque o cierre que hay a nivel del tribunal, por el tema de los salarios mínimos. Y en una ocasión, pues, Bernabé Matos, conocedor del tema, experto en el tema de seguridad social, nos explicaba que no es así, como dice el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que sí se puede hacer el pago de la TCS. Y vamos a escuchar a Bernabé, que está en la línea, para explicar. Y alguna pregunta, pues, que el mismo Francis, que hablaba del tema, pues tenga de dudas. Vamos a dar el paso inmediatamente a Bernabé. Buenos días, Bernabé. Buenos días, Carolina, Amado, Francis y los demás que escuchan este programa. Retorno. Te escucha, Carolina. Sí, te escuchamos muy bien. Te escuchamos, Bernabé. Vamos, escuchaste lo que planteaba. ¿Qué información general, para ponernos en contexto sobre este caso, nos puedes ofrecer? Y luego algunas preguntas. Ok, así es. Mira, a mediados de 2018, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema de seguridad social, ante la situación que se estaba dando con el pago de la TCS, de muchos corredores de seguros y muchas empresas que no estaban cumpliendo con el Comité Nacional de Salario y registrando a los trabajadores con el salario mínimo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución que hará que constitar en base al salario mínimo nacional, o sea, en base a 10.730 pesos. ¿De cuánto? El salario mínimo de la Seguridad Social. ¿Por qué así? Porque, este, recuerden que la Seguridad Social se pagan tres seguros, pensión, salud y riesgo laboral. Con el pago, con el aporte a la salud es para la familia, pero la pensión y riesgo laboral es individual. La ley de pensión plantea que no puede haber una pensión inferior al salario mínimo nacional. Entonces, si un trabajador fallece y ganaría mil pesos, el 60% de eso que se toma para pensión. Ahora bien, con relación al caso del ayuntamiento específicamente, o de los ayuntamientos específicamente, yo digo lo siguiente. Es un chantaje por parte de los ayuntamientos hacia el gobierno central. y coger a los trabajadores de conejillo de India. ¿Por qué es lo siguiente? Cuando la ley se aprobó, la resolución ya decidió, Alex Díaz era el síndico y pagaba. ¿Cuándo salió Alex Díaz del ayuntamiento? En el 2020, cuando hizo el traspaso. Entonces, Alex Díaz pagó parte del 18, el 19 completo, y el 20 completo. ¿Y cuándo dejó el ayuntamiento de pagar? En febrero de este año. O sea, que tan pronto asumió el ayuntamiento siguieron pagando. ¿Por qué dejaron de pagar? Precisamente para presionar al gobierno, porque lo que quieren es que el gobierno cumpla con la ley de los ayuntamientos, que le entregue el 10% de lo que establece la ley, el presupuesto nacional para las funciones del ayuntamiento. Entonces, simplemente agarran a los empleados, de conejillo de India, dejan de pagar la TCS, y los pobres empleados están desesperados, están parados por el ayuntamiento municipal, porque Alex pagaba, había dinero, y él pagó dos meses, desde que asumió en marzo, abril, en marzo asumió el ayuntamiento, se pagó hasta febrero, es duro casi un año pagando. ¿Por qué suspende los pagos? Entonces, yo lo veo, pues es como intenta hacer el gobierno central para presionarlo, pues hay un pagamento para presionar al gobierno, a que le aumente las partidas. Es por ahí que yo lo veo. Bernabé, ¿cuál es la forma entonces de pago que se debería de hacer, partiendo de esta sentencia? Aunque tú bien aclaras que cuando Alex ya la sentencia estaba emitida, pero pagaba. No, la resolución. La resolución. Sí, claro. Entonces, óyeme Carolina, simple y llanamente, si ya le cumplía con el mandato de la seguridad social, ¿por qué se lo cumple? La resolución se puede echar para atrás, pero tiene que aprobar el Consejo, emitir otra resolución descartando eso. Ya esa resolución. Aunque el gobierno tiene el control del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero no es tan fácil. Yo quiero hacerle un aporte. Bernabé, Francis quiere significar algo. Vamos a ver si lo puedes escuchar. Bernabé, hay un fallo del Tribunal Superior Administrativo derogando lo siguiente. Dice, en cuanto al fondo, declara bueno Iván, en cuanto al fondo, acoge la presente solicitud de adopción de medida cautelar interpuesta por la Federación Dominicana de Municipios. Es decir, que no es un chantaje en sí mismo. Hay una limitante. Lo que pasa es que Ale estuvo pagando deuda atrasada cuando no estaba la resolución. A raíz de la resolución, Ale lo que se puso fue al día. No es regularizó porque no dan los salarios que tiene el ayuntamiento, que están por debajo de los 10 mil. Y lo que se hizo fue una medida cautelar solicitada al Tribunal Superior Administrativo en base a la resolución que fijaba el 10 a 10 mil pesos los salarios. Por lo cual, ninguno de los ayuntamientos, o muy poco, tienen salarios que auxilen en 10 mil pesos para cualquier empleado como salario mínimo. A partir de ahí, lo que hizo Ale fue pagar deuda que estaba acumulada y esas eran deudas para reactivar. Con tres meses que tú pagaras, seguían produciéndose las facturas mensuales, pero tú te ibas poniendo al día y estaba activo. ¿Me está entendiendo? Te entendí perfectamente, Frank. Mira, la tesorería emite la factura y cuando cualquier institución, cualquier empresa quiere ponerse arriba, tiene que hacer un acuerdo de pago. Incluso se pagó una tasa. Escucha. Sí, termina. No, ese acuerdo de pago que hace la TCS simplemente es tres pagos y tú tienes que pagar la factura presente. Si tú tienes una deuda de un millón de pesos, te la dividen entre tres, pero la factura presente tú tienes que pagarla para que no pueda. Si te atrasa otra vez, se suspende el acuerdo de Estado. Ahora, con relación a la norma. De fecha 23 de mayo del año 2019 que está suspendida por decreto del tribunal y está suspendida en razón de que los ayuntamientos, la TCS no le quiere recibir el pago. ¿Y cómo le recibía la gestión pasada? No, la gestión pasada lo que hizo fue pagar deuda. Que ya estaban establecidas. ¿Cómo fue, Bernabé? La TCS solamente recibe el pago total. Puede llegar a un acuerdo de pago para que pagarle. Eso fue un acuerdo que se pagó. Francis, oye, oye, Francis, qué es lo que sucede. Es que la parte de pensión es no darle. Oíste, con la pensión de justo lo que cuando el trabajador tenga 60 años con este dinero no se puede jugar. Entonces, por ahí es que viene el asunto. No es la salud porque si el empleador no paga. Si tú vas a la clínica, el médico, no te atiende la ART porque te dicen yo no estoy recibiendo pago. Pero cuando tú tengas tu pensión, vamos a ponerte así que tú tengas 25, 30 años, ahora, cuando tengas 30 años de edad, oye, mi hermano, van a faltar todo ese dinero que está ahí y eso no va a tener pensión. ¿Aún se pague? No se pague o se haga el acuerdo de pago. Eso no se suma. no, si ya se hace el acuerdo de pago se debería dispersa a las cápitas, a las AFP, pero ahí tiene que llegar. E inclusive, mira, hubo una ley, la ley de amnistía que se inició porque los agreguntamientos comenzaron a pagar en el 2009 ahora para esas personas que se van a pensionar hay que invocar esa resolución de esa ley de amnistía para que la hacienda les pueda reconocer los aportes de junio de 2003 hasta septiembre de 2009 cuando Félix comenzó a pagar. Entonces, si no va a pagar porque en hacienda no están estos aportes. Para cerrar, Bernabe, porque nos tenemos que ir para cerrar rapidito, hay un aspecto que el que Franza ha estado destacando, y me gustaría escuchar más aclarada la respuesta. Francis dice que en el caso de la gestión pasada estaban al día porque estaban pagando deudas anteriores que no estaban pagando mes por mes y ya la resolución estaba pues emitida. Bueno, pero el pago que se refleja en el sistema es el mes de febrero. Todos los otros pagos están en el mes de febrero. Lo que pasa es que había que buscó un histórico de pago para ver cuándo se hicieron los pagos. Si lo hicieron juntos porque si una empresa debe de febrero cuatro meses y se pone arriba pagando ese dinero, ese dinero cae el mismo día con esos pagos de esos meses, cae con el mismo día. Habría que realizar eso. Yo lo que sé es que cuando Alex estaba era así y dijo no había reclamación por parte de cobertura. Ahí está. Muchísimas gracias Bernabé por estas orientaciones. Gracias Bernabé. Gracias a Carolina por su tema. Esta interesantísima intervención de Bernabé Matos es director de la DIDA a nivel provincial. Amado. Siempre aclaratoria, siempre... Quise, perdón, Francis, hacer la llamada Bernabé porque el tema de la seguridad social es vital, es nodal para toda empresa Y aclarar lo que puede estar pasando. Y estamos hablando de cientos de empleados y no es una problemática solo de San Francisco de Macorís que se debe de resolver. Con eso no se puede jugar, Carolina. Se debe de resolver. Eso se debe de resolver. Con los chelitos la gente no se juega. No, no, no.